¡Para que se vaya! ¡Ostras una guira! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me ha visto! ¡Vamos a morir! ¡Montañas mal! ¡Montañas mal! ¡Montañas mal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mola, eh! ¡Qué majestuosidad que tienes, eh! ¡Ajá! ¡Me gusta atacar! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Me gusta atacar! ¡Me está atacando también ahí! ¡Por el favor! ¡Mira! Estoy muerto. Te he visto volar. ¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí vuelvo con Ark en un vídeo resumido, como no, porque si no duraría horas, lo que hemos jugado durante esta semana. Veréis un par de raideos, cómo buscamos zona para construir la nueva casa, cómo nos atacan y muchas, muchas muertes. ¿Qué? ¿Nuestro cesta clavado por los pies? Eh... Sin palabras. ¿Para ver? ¿El qué? ¡Mira! ¿Qué? Estoy dentro. Saltando. ¡Qué brutal! ¿Te has metido al raptor aquí en un medio? No, se ha ido solo. No, he saltado, he saltado. Sí, desde donde estás hacia abajo, la cresta esta, no lo has hecho bien. Pero yo he saltado, vamos. ¿Y si se puede saltar con el raptor? Sí, estoy, estoy. Salta con mano también, ¿eh? El raptor... O sea, más rápido. Tan lejos. A ver si salto o no salto. Igual me la palmo. Dios, voy a palmar. ¡Uy! Me falta un poquito. Espera, espera, recupera vida. Tenta... Podrías aproximarte por aquí de alguna forma. Porque si no, tiramos este. De piedra, ¿no? No, ahí no voy yo. Porque por aquí es totalmente imposible. Eh, no, creo que se puede por ahí. Ah, puedo intentarlo. Porque si me cae con la palma, ¿no? Vamos a buscar otro sitio para que suba. ¿Qué es esto? 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 ¡Ah, casi! ¡Noooo! Muerto. ¡Ah! Eh, si podéis bajar por los picos. El raptor no salta al barranco. Y lo llamas tú. ¡No! ¡Joder! De hostia me estoy dando. A ver, llámalo por si acá. No. ¿Qué te pones abajo? ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, yeah! ¿Han visto? ¿Han visto? ¿Han visto? Vamos ahí, que si no me voy a morir de hambre. Tengo la vida menos de la mitad ya. Me siguen unos raptors, ¿eh? ¿Qué va? ¡Uy! ¡Una baja! ¡Oh! ¡Y otra puerta! ¡Mira, jabrón! ¿Es que la vez la otra ya? ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! Hombre, esto que lo rompemos ahí con hachas de mierda Aquí Estoy dándole a este A ver, ¿qué hay? Hostia ¿Qué? Hombre, espera, que lo quiero ver ¡No puedo! ¡Eh! ¡Mira arriba! ¡Tienes una nevera! ¡Tienen una puta nevera! Ahí arriba, ¿dónde estoy mirando yo? Coño Tienes una puta nevera No tiene nada dentro ¿De qué? ¿Dónde? Ahí Más cajas, ¿eh? Hostia, ¿eso es el frío que sale de la nevera? Más a lo de antes Hostia, más chetas Estimulantes Blueprint estimulante Sí, pero eso no vale mucho Lo puedes hacer Hostia El flint es Importantillo Hacer flechas y tal Madera, un pico de metal ¿Y la seta esta? ¿De qué más sirve la seta esta? Mira, mira, creo que ese sitio es el clave, ¿eh? Es acantilado Si Si, porque hace punta y eso es lo que buscaba yo Estoy 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 starving Pues la zona, este acantilado se puede subir por aquí creo Estoy encima del acantilado No, creo que no, ¿eh? ¿Cómo que no? No, te digo a puto no Ah No, no se puede Es una casa abajo, ¿eh? Casi me mato Y ese raptor espero que no sea enemigo De primera vez él no muere ¿Veis un estereo? Hay un estereo, un e-drop azul Oh, 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 mira un delfín Si, un delfín ¿Es un delfín? Claro What the fuck? Un delfín No es buena gente el delfín, ¿esto va a atacar? No, eh, no, es... Está comiendo alcohol Si, es... Pero no, no, no ataca, ¿eh? El delfín es como empezado Vamos a dar una vuelta por la montaña Y desde la montaña vemos que tal Eh, ¿y estas piedras? Mira Es que, ah, es de arriba Mira que piedras Cuidado, cuidado, que van cuatro por ti, cuatro por ti ¿Qué va? ¿Qué va? Corre, Jimmy Pero, pero, ¿por qué no se mueven? Van así como cayendo como mierda Dios Dios No, muero, muero J, J, J Muero Vais a morir todos Y yo lo voy a ver Y yo lo voy a ver Hostia, una guira Me cago en su puta madre Me ha visto Vamos a morir Con todos Montaña es mal Montaña es mal Montaña es caca Me he hecho caca He muerto He muerto He muerto He muerto Yo también Oh, oh, oh Ya no, ya me he salvado Hostia, ¿y en este acantilado ahí? El siguiente Coño, te he perdido Ah, sí, vale Donde hay el árbol Agua ese Sí Ahí cerrando eso Ya está El árbol madre, eh Es una señal Sí, 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 esto es una señal Pues ahí, vamos para arriba, vamos para arriba Una piedra mejor Hostia, por esta zona ¿Cómo cerramos todo esto? A ver, te digo una cosa De lado a lado Si nos curramos una muralla, esto es nuestro Tengo la sensación de que podría ir más rápido ¿Dónde estás? Pues saltando por el cofre, pues muerto No jodas Tío, ¿y por qué no haces una mala pesta? Vamos aquí media hora y... Pues que, ya Hacer una cama, hacer una cama Voy a hacer un... Está todo colocado Ya está, pues está Vale Me voy a... Me voy a buscar una guada submarina y me muevo en el intento Ahora viste que se me abre con ganas Que para mí no me gusta Tiene un dinosaurio en el segundo piso de su casa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me va a ser la misma calle Aunque igual... Tío, pero si nos ha aburado cada día Llorito Está guapa, ¿no? La puerta esta La habías visto tú ya No, esta no ¿Eh? ¿Quién viene con un...? Hay alguien volando a... Lo de nuestra casa Sí, 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 viense volando ¿Qué? WTF Espero que no sea el malote que nos raide él. ¿Pero y cuando tira chinas? No, mejor no cabrearlo. Cuidado que no nos agarra nadie. Ey, ¿quién viene corriendo con un dientes de sable? What the fuck? ¿Qué cojones? Va por el bicho, va por el bicho. A ver si no... A ver si no... Oh, ok. Oh my god. Oh my god. Qué increíble, bro. Qué increíble, bro. ¿Level? ¿Level? 92. Oh my fucking god. Oh my fucking god. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido? No, quizá... O sea, quizá... 11 to 160. 11 to 170. ¿Qué dice? ¿160? ¿216 a picho? Es que a lo mejor se puede subir, pero... Pero no puede desbloquear nada. Esa gente, ¿no? Aquí. Ya. Es que no se nos extraña. Joder. Pero, ¿por qué pasa aquí, tío? Esos son los vecinos, ¿no? Ah, sí. Esos son los vecinos. O sea, ¿se creen que hemos montado una rifa o qué? Una rifa. Jajaja. Yo coño, no había visto la puerta de esta piedra. ¿Y ese que viene así con arco? Joder, ¿pero esto qué? ¿Pero esto qué? ¿Dónde van? ¿Dónde van estos? ¿Están mirando la puerta? ¿O qué? No sé. Pero no me gustan. No me gustan. Son level 90 y pico, o sea... Y otro corriendo por el fondo, tío. ¿Esto qué nivel son? ¿No me lo pone? Doce. A mí no me lo pone. Sí, mírale bien. Ah, sí. Ese es doce. Y veinticinco. Edito touch, gente. ¿Tach he dejado en...? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, vale. Ya, ya, ya. Pero... ¡Ey! ¿Dónde? ¿Dónde estás? Que dices jota. Sí, mierda. Eh, pero ¿esos que se nos han acercado? No le pegue, no le pegue. ¿Qué cojones? ¿Se está atacando? ¿Qué coño? Sí, sí, sí. Se ha atacado, ha atacado. Sí, como venga ahora todo su crew, pues nos dan en parperia. Y te doy a girros, tío. Joder. Coño, vaya bien. Quiero, quiero. Quiero, quiero. Hostia. ¿Qué coño? ¿Tienes este? Me está atacando. Están atacando todos, eh. No. Bien. ¿Me ha matado? ¿Qué? Están viniendo, eh. Creo que intentas en la 13-14 para pillarnos los cofres. Sí, van por el cofre, eh. No hay más. Pues cojo lo que hay y me piro. ¿Este quién es? Espérate, espérate, que me queda nada. ¿Tienes piedra, vicio? Que cierro esto al menos, ¿sabes? Yo tengo 16. Han cogido todas las vistas, deja las cosas en el sitio, en el cofre. He cogido. Cuidado, Jota. Ya me han dado. Claro. Vienen hacia aquí, ahora. Los de la casa de al lado. Bueno, es fácil saberlo. Un pico de hierro. Un pico de hierro. El que me ha matado ahí. Me han matado. Me han quitado. ¿Te han matado? Sí. Qué pesados, tío. Son tres. Le he dado una vez. La puta es que como me joda esto, le he cagado. Yo estoy jodido de vida, tío. He subido a level el rab, eh. Joder. Yo ahora estar bien. Claro que sí. Al por culo, cabrones. Toma, otra flecha. Mira, se va un salón. Bueno, se va uno. Sí, sí. Les estoy reventando a flechazos. Vamos a flechazos. Claro que se piran. Si los reventamos, pues somos más level. Al menos yo. Esta no la veo. Tenemos que cerrar la muralla. Esto ya está. Si es que no tiene tampoco mucho secreto, eh. Tengo madera ahí, roca. Ahí. Vamos a farmear a saco. De rápido. O si no cerramos también. Vamos a farmear rápido para cerrar primero el cacho ese de casa que he hecho. Qué bien. Este árbol no lo ha instalado por algo. No, no. Ese no lo revientes. ¿Por qué? Porque mola. Ah, vale. 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 Parece que lleves un soldador en el brazo, tío. Ahí. Muy lentamente, no. Lo siguiente no se va. Oye, si estás así, tú quieres por un barraco que es a cámara lenta. Hostia, buena pregunta, tío. Habrá que comprobarlo. Puede ser la solución para... Hostia, mira. Está dando coletazos en... ...un saulo. Hostia, estás en la cola, de hecho, en mi pantalla. No, así, el rayo te creo, no. No, no, no. Ya. ¿Dónde estás en verdad? En el otro lado del muro. Hostia, yo os veo uno en la pata delantera derecha y otro en la cola. Madre mía. A ver, ¿por dónde lo has bordeado? No, no. Ah, no, sí. Sois tres. Que sois tres. Vosotros estáis en la cola y el chico este en la pata delantera. No estáis para que pongamos el muro. Espera, espera, espera. Sube, sube. Este es el puto pronto, tío. Hasta aquí es una movida, eh. Hay que bordearlo todo. ¿No lo está rompiendo? Es lo que estaba mirando. No lo ha roto. Menos más. Imagino que si no está en modo ataque no rompe nada. Y si no, lo hinchamos a flechazos, tío. A ver si puede pasar. No, que tirará al árbol. Que tirará al árbol. Si, que me siga, lo tira. Está a punto. No, 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 no. Está girando, está girando, está girando. No, 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 no. Está girando, está girando, está girando. Está girando, está girando, está girando. Ahora con la, con la blumba. No, por culo. Claro, el tío, ¿por qué se ha metido aquí? ¿Quieres ser nuestro o qué? Está desde aquí. Si, si, si. Si, de uno de estos se salta fácil. Hay que poner otro muro, eh. Mira. Mira. De aquí, en diagonal. Ah, sí, es verdad. Mira, me arrestaste. Tome, dime. Mira. ¿Qué ha pasado? ¿En serio? Sí. Pon uno hacia adentro. En parte del muro, de hecho. Necesito madera. Toma. Ah, sí, te he dado antes. Hostia, hostia, no. Sí, me lo has sentido. ¿Qué? Te caes, alas. Me he dejado por tus cosas. Anotemos ahí de flechas. Que si no, me va a apretar el árbol. Y el árbol es la gracia. Espera, espera, espera. ¡Ha tirado el árbol! No. No. Me ha tirado. Hijo de fundada. Hostia, hostia. Qué solar ahora, tío. Me ha matado. ¿Te ha matado? No, no. No he muerto, pero me ha dado un coletazo que me ha tirado abajo. Pero está en modo ataque, ¿por qué? Estoy aquí en la playa. Sí, sí. Algo le ha pasado. Hostia, hostia. Sí, sí, sí. Estás con la cola ya en modo... Tío, pues no sé cómo no me ha matado. Me ha metido un coletazo que me ha mandado a la playa. Ah, tío, el puto Aron, ¿en serio? Está atacando la estructura. Pues meterle de hostia. La estructura se puede reparar. Me he cagado. Ayuda. Metele un lanzazo o algo. No, no, no. Estoy haciendo que venga aquí. Necesito madera. Madera. Para reparar el arco. No tengo la receta yo, tío. Porque nos lo dividimos y la tiene prendida. Va, 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 va. Hostia. Hostia. Estoy muerto. No, no, no. ¿Qué llevas encima? Te he visto volar. Espérate. Estoy a mitad de vida. Yo no lo veo. Vale, te ocho te voy aquí. No, pero estamos tumbando a un raptor nivel 60 ¿Qué? Sí, 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 afuera, por la de casa, me saco tus cosas y vuelve Para esto iría bien las flechas narcóticas Joder, macho, que difícil es este ¿Qué haces? Parece que no se canse y se va, tío Además con el lag, parece que le das, pero en verdad no le das, ¿sabes? Esa es la vuelta que tiene, ¿eh? Me ha asado a mí, cabrón ¿Cómo estoy de vida yo? Estoy bien, estoy bien A la mitad Lo he matado, lo he matado, no me jodas ¿Pero cómo lo habéis matado? A puños No, a puños, tío, no lo entiendo Puta Me ha matado Mira, mira, míralo Míralo A ver, a dejarlo inconsciente Vamos a poner a los bichos en el pasivo ¿Qué está golpeando? No creo que la haga nada Pero bueno, le metemos de hostias Hostias que le meta al muro, hostias que no me meta a mí Tío, cuida Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿eh? Y ahora... Cierra Encerrado Y nos vamos ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Cuida, no... Cuida, no... no lo matemos, ¿eh? Qué hombre acá Ya Una hostia extra Vale, narcopollas de esas ¿Quién tiene? Sí, creo que habían Ven, 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 que nos siga a esta casa ¿Correr toda esta casa? Pero a ver, eh... No, no vas a poder darme a los tres a la vez, ¿eh? Eh... No Estamos aquí todos Este, este es con carne, ¿eh? Sí, bueno, pero y las bayas, ¿qué? No, no cuesta mucho tamer un bicho de estos A ver... Rápido, que entre y lo encerramos Mira, me voy a cierra la puerta Vale, ya Ya, ya Está bien, está bien Para dejarlo... ¿No? Que no se coma... Ven, ven, que venga aquí Que no se coma los... Tal vez, yo voy... Sácalo de ahí, sácalo de ahí, sácalo de ahí Que le va a meter una hostia de refilón a los... Y... Su estricirato Está aquí fuera ya Inconsciente Ah, que... Que ha sido el... Bueno, le dejo aquí ocho narco berries Y ya por más Bueno, le voy a meter carne ya, ¿qué coño? Bueno, me ha dado materiales Ya se ha enseñado... El saludo ¡Uuuh! ¡Eberica buena! Mira, pone que ahora la carne dura dos horas Ya ves, está bien No es tan heavy como la otra Pero está bien Es que he abierto una casa para radear Ah, pues... ¿Dónde? Yendo a la costa, dejándola a la derecha Pues... La casa bastante escondida Aún necesitará tanto, ¿eh? Uuuh... ¿Tanto o triceratops? Ambos Hay pinchos ¿Has llegado a la casa a las rocas? Sí ¿Estías tirando por la costa, por la costa? Cuando veníamos Sí... Y luego... Cuando ves unas roquetas así Tiras hacia ellas Ya había quedado ahí golpeando Mira, Ros, es esto de aquí Ven Esto, ¿ves? Esto no está petado Aún así está abajo Pero no está petado Y es bastante grande Mira, ven por aquí Si ¿Pues estabas para el interior o ves por la costa igualmente? Tú ves la costa Ves por la costa Vale, estoy encerrado En el abonado Eh... ¿Este se ve mi nombre? Si Pues ves por la izquierda de estas rocas A ver te sacamos fruto, Pau Es cerrado Y verás a David ahí haciendo... Golpes Ninjas Joder, se hace Estropicios Madre, que destrucción Uno Bum Nadamos Nadamos Prrrrrrr ¿Podéis petar algún lado de donde estoy? Ah, es este de aquí abajo Eh... Si quieres salvar a puto paz por aquí Si quieres que le pollan y... Dentro de la casa... whichever Venga vamos a salvar a puto paz Venga vamos a salvar a puto Pau Tendría que romper Que cojones ¿Esto me atrapa? ¿No estoy atrapado? Golpea x3 Golpea x3 El día máxima Golpea el muro No, 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 no. Golpea el muro. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ¿Volpea el muro? Sí. Voy a romper lo que está aquí. Ya está. Oye, Ross, me costo ir a una salchipapas o algo. Tengo hambre. Tengo hambre. No. Sí, la tiras aquí. Yo la cojo. No, no, que no la tengo, tío. Bueno, te puedo tirar. Sí, vayas. Mira, ahí. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, más al agujero. Me acabo de verte la cabeza, no te pego un picazo. ¿Ahí es mejor? Sí, debería poder, ¿no?, cogerlo. Debería. Porque ya no puedo cogerlo. Se había hecho torre, vigilancia y todo se había hecho el tío, ¿eh? Sí, sí, la torre está bautísima, tío. Porque me ha puesto la entrada. El señor le ha ido a tocar los huevos y después tiras flechas. Espera, a ver si te la puedo lanzar por arriba. Puto para la derecha, donde voy. Vale. Mira hacia arriba y lanzo. Sí. Ahí está. Tres puntos, tres puntos. Dos golpes y lo tienes. Uno. ¿Qué coño está luchando con algo? Él. Los dilos, los dilos. Corre, corre. Encima están en pasivo. No, hay que ponernos en neutral, ¿eh? Están luchando contra un dilo. No lo puedo mover, macho. Es muy lento. Ya está. Vale, ya está. Se me ha roto la lanza. Que se lo coman. Espera, espera. Es que ahí no vas a hacer nada, tío. Como nadar, Ross. Vuelve a nadar. Nada hacia atrás, nada hacia atrás. No hay tanto guapos. ¿De qué? Mira, mira, mira. Son pros. ¿Cómo me cabe? Los pinchos ahí. Ah, mira, mira, va. Cuño. Ahí es que hay ahí. Hostia, no sé si... Una forja rara. Puede salir, eh. Claro que no. Dios, la forja pide 21 puntos para prenderla, tío. David, David, revienta un poco a la derecha. Este de aquí. No, a tu derecha, a tu derecha. Ah, sí, sí, sí. No hay hay. iós, no hay, no hay. Oh, manos, en la gente. No hay nada ahí. Foraία de piedra, eh, David. Ahi hay de piedra. Ahi hay de piedra, eh. Aqui está ni la cama. Ahi está hassleadao. 500. H 가지고 500, 400, 200... Vale. Vale, ya, ya. Espera aquí ahí arriba hay unas guras que también van a caer. Por ejemplo. Me habia subido por un momento Mira, espera Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Te puedes subir al al hocico de este de una forma rara Cueño que salta el... ¡Ah! No se ha salido No hay nada aquí entonces Mira, 37 de madera ¿En esta casa? No Una casa trampa ¿Pero qué pasa? ¿Que no puedo moverme ahora yo? Es que estás bajo tierra ¿Qué cojones pasa? Que no, porque aquí está construido esto Estás bajo tierra, Ross Yo te veo... No puedo moverme Ah, Ross, Ross, estás bajo tierra ¡Ah! ¡Soy libre! Libre, como el sol cuando amanece Ayúdame, ayúdame a los 13 ¿Qué te pasa? Hostia, es que estás... A ver, me ocurre una cosa Eh, espera, que aquí tienen que haber cosas, eh Te he enfocado Te he enfocado y te arrastro fuera Golpeame una vez, a ver Aquí tienen que haber cosas No, no, encender la luz, por favor Eh, ya está No se ve nada Hostia, ¿qué? Hola, estás encajado entre dos Parece que... Parece que... Parece que... Parece que el triceratose esté follando todo Hombre, me estoy follando toda la casa Eso es así Eh, aquí hay un tío durmiendo ¿Dónde? ¿Qué es? Mira, tiene un narcotic... Y aquí hay una... una mochila Aprendiz Fiomia ¿Qué es? ¿Por qué es el Aprendiz? Mierda ¿Por qué yo he entrado aquí? Mira, aquí hay un... Un arco... Fibra... Eh, Aprendiz Que tiene... que es un... O sea, es del Fiomia Es una mierda, ¿vale? Pero... Eh, eh, ha atravesado el muro He atravesado el muro ¿Por qué? Es la casa poseída, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo sales de aquí? Estás atravesando el muro, como yo, por ejemplo No puede ir Yo a tomar por el muro ¿Habéis visto vuestros nombres? ¡Coño! ¿Qué? ¡Un T-rex! ¿Trabajamos o qué? Tráelo aquí... Tráelo aquí a la espalda Sí, claro, tráelo Como que me persigue y no me pilla, ¿sabes? Eh... Cuidado Creo que viene, creo que viene Sí, es tuyo, eh Solo para ti Qué guay Mira, está ahí Ven aquí a alumbrarme, Ross, con una antorcha Y luego va a ir a por mí, a por ti Se ha hecho de noche de repente ¿Lo ves? Ah, veo... Usted se ha hecho de noche, pero es una mierda Pero... ¿Poño? Está nublado Hay bicis por aquí, un teledátil, eh Está ocupado O sea, este es el momento Sí, sí, sí ¿Lo has visto? ¿Te lo has tirado por aquí volando? Eh... ¿Cómo es que estoy pasando frío? Si voy abrigado y todo Eh... ¿Lo tenéis? ¡Que le follen! Estamos en ello ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? ¿Durbao? No sé ¿Ha caído? ¿Ha dormido? ¿Ha caído? No me jodas que se ha dormido ¡Se ha dormido! ¡Se ha dormido! ¡Sí! ¡Eh! ¡Lo tenemos inconsciente! Ah, ahí abajo Sí, 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 sí Level 2, venir cagando leches ¿Dónde estáis? Carne lleva encima, eh, creo ¿Dónde estáis? Y además, bueno, para el bicho este también El que tenemos que... Que capturar aún el pterodáctilo Me comía carne Eh, ¿acá el triceratose sois vosotros? Creo que sí, ¿no? Creo Sí, ni siquiera lo puedo mirar Porque se mira en el... En el este Bueno Venga T... T-rex 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 le queda poquito, eh 5% a lo mucho A un 90% tú Eh, está casi, está casi Está, al próximo ya... Ya nace Ya nace el T-rex ¿Qué? ¿Y qué? WTF Tío ¿Qué pasa? La has matado Te has tirado una flechita, tío Una flechita de nada en el cerebro Anda que sí, tío Tú, mi tío, tiro flecha. Ah, igual a mí mismo. Voy a rey esto. Pero normal. Hostia, ¿cómo corre el cabrón? ¿Cómo corre junto? ¿Qué tal? ¿Y si corre más que yo? ¿Pero qué es esto? ¿Que corre más que el Raptor? ¿Corre más que el Raptor? Mola, eh. Qué majestuosidad que tiene, eh. Qué guapo, por Dios. Sí, sí. ¿Cuánto no tiene eso? Voy a comer. Vamos a ver qué tal. Atacando. Voy a ver si lo mata, eh. Parece que no. ¿Cuánto comas ha quedado? Que se come, que se come, que se come. Fíjate que hemos pillado dos pterodáctilos, un T-Rex. No me puedo mover. No me puedo mover. Hemos reideado. Necesito... O sea, no me puedo mover. Vale, te veo, te veo. Sigue al lado ya. ¿No notas temblar el suelo? No, ahí. Bueno, ahí está aquí donde estoy yo. Claro. Ahora que venga puto pa'o esto, que lo llame y vuelvan a entrar. Ya, pero ahora tengo los bichos dando vuelta como tontos, ¿verdad? Por aquí. No, pero ahora está... Stole Hall. Que voy cogiendo todo lo que pueda, ¿no? No, no. Tenemos que romper los cofres que están ahí abajo. Ah, mira, aquí madera. Aquí hay un poquito de todo. Un 94 de piedra. Sí, sí, sí. Hay de todo ahí, de todo. ¿Dónde tengo que parar? ¿Aquí donde estáis? Sí, aquí arriba. Sí, aquí arriba. Verás todos ahí. Todo ahí. Pero bueno, ahora lo importante serán las cajas. Socorro. Llevar la puto pa'o. ¿Espera, luego vamos a salirnos? Bueno, sí, con el bicho. Pues con el bicho, ¿no? Por turnos. Ahí para abajo. Eh... En este caso, cargarle esto algún bicho. Pero espera, vamos a ver lo que tienen las cajas aquí abajo, que tienen un montón de cajas. No, no, tío. Voy a cargar. Aca, aca, aca. Fíjate en los monjes, tío. El suelo es de paja. Esto lo pueden... Lo se puede tirar abajo en un pedo. Vamos a empezar a reventar. ¡Yuhuu! ¡Ya puedo volar! Mira la única. 30 narcos. Sí. Ah, mira, estas zapatillas me vienen de lujo. Hay bichos aquí dentro, varios. Vale. No voy a subir a este paso nunca. Voy a petar el de aquí abajo, el armario este de aquí abajo. Nada importante. Mira, mira, cojo esto... A ver que hay aquí... No. Por que no vienen. ¿Qué? ¿Aquí que hay? Mira, aquí tienes... wow, mira. Montón de narco que ríe. O sea, tío. Ponlas todas juntas. Yo llevo 300. Yo estoy petao, eh. Mira, está atacando también el... ¿Hola? ¿Ross? Que alguien se lleve al... ¿Quién está encima del periquito? Está haciendo el loco, tío. Nadie. ¿Qué? El periquito. Está atacando. Está atacando. Pues quitarlo. El periquito está todo loco. ¿A qué está atacando? ¿Al suelo? Está... Pero también a la puerta. Pero el periquito está todo loco, tío. Miguel, sácalo y cogerme y meterme dentro. Pero no hace nada, eh. No... No rompe nada. Sí. No. Mira, ha bajado esto. El suelo no está haciendo nada. Cójame. ¿Has quedado aquí? Sí. Sí, a mí. Yo cojo al otro. Ah, vale. Ah, bien. Pero también, Miguel, para, para, para. Que te llevo todo el camino. No, se va a cansar. ¿Eh? ¿Se ha cansado o qué? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!